...internas, ¿no? Es cierto, pero vengo muy seguido. Vienes seguido. Ya somos amigos de la casa. Y como todos los integrantes del elenco político, va a seguir viniendo. Uno miraba las escenas de esa noche de la votación y se ponía en la piel de Laura Raffo y era una noche complicada, ¿no? Una derrota electoral, una votación debajo de las expectativas y como si hubiera sido poco, luego el anuncio de Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado, ¿qué tan duro fue el golpe personalmente para Laura Raffo? Mirá, Leo, yo creo que ya es un tema más que laudado, ¿no? Pasó más de un mes. Pero pregunto en lo personal. Nos encaminamos, sí, sí, pero nos encaminamos a una convención que va a ser ahora el sábado donde todos los blancos vamos a votar la fórmula, vamos a votar el programa único del partido, todos vamos a trabajar para que Álvaro Delgado sea presidente. Así que sí, por supuesto, esa noche hubo sentimientos encontrados, pero lo que primó fue, che, la unidad del partido y ahí me tuvieron defendiendo la unidad del partido y me van a tener defendiendo la fórmula y defendiendo a Álvaro como presidente. Está bien, para salir de esa noche, una última pregunta, porque siempre me quedó la duda. Dale. No existió antes una conversación diciendo si gana, desde parte del equipo Delgado, si gana Álvaro Delgado y Laura Raffo tiene un 30% de los votos, un 35, un 25, en fin, una cifra concreta, se ganó un lugar a la fórmula y si tiene debajo de esa votación no se ganó un lugar. ¿Eso existió antes o nunca existió? Mira, existieron muchas conversaciones porque Álvaro y yo tenemos muy buena relación. De hecho, esta fue una de las internas más pacíficas que hubo entre los blancos en los últimos años. ¿No fue demasiado pacífica? ¿Vos sabés que no? Yo creo que está bueno que nos hace bien como partido llevarnos bien entre nosotros. Yo confío mucho en las decisiones que está tomando Álvaro y lo voy a acompañar. Así que en esa línea me van a encontrar. Hubo muchas conversaciones, Leo. ¿Y no se fijó un porcentaje? Muchas de ellas quedan en privado. Déjanos que... ¿Y se cumplió lo que se había acordado? Que tengamos en privado esas conversaciones. Yo, la verdad, estoy contenta con cómo tenemos que seguir el camino del Partido Nacional. Me van a encontrar trabajando, como decías vos, me van a encontrar trabajando en el herrerismo. Y soy una mujer que miro para adelante y que miro el futuro con optimismo y que siento una gran responsabilidad con todos aquellos uruguayos y blancos que me votaron. Les estoy muy agradecida y les voy a cumplir representándolos y llevando adelante las mismas ideas y profundizando también, no solo las ideas de la campaña, sino profundizando en varios aspectos. Ahora, ¿te arrepentís de no haber seguido el camino que habías iniciado para Montevideo? Ay, para nada. Al contrario. Yo, la verdad, que estoy muy contenta de los logros obtenidos. El último año fue un año de enormes aprendizajes. Me recorrí todo el país, estuve en todo tipo de lugares, estuve desde pueblos como topador en Artigas de 200 habitantes hasta grandes ciudades en crecimiento en Canelones o en Maldonado. Pude hablar mano a mano con la gente que es lo más importante. Hablas con trabajadores, hablas con jubilados, con estudiantes, con amas de casa. Conocés a fondo la realidad del Uruguay y cuando conoces a fondo la realidad del Uruguay podés hacer política pensando en los uruguayos y podés ir mejorando cada medida y cada propuesta que hacés. Así que, muy contenta de dedicarme a la política nacional y en eso me van a atanar. Sin embargo, si evaluamos únicamente los resultados, que es un indicador, no el único, pero es un indicador fuerte, lo que tú habías, ese rédito electoral había sido mayor en las elecciones municipales que lo que conseguiste en las internas. ¿Eso no te hace reflexionar? No, la verdad que yo hago una lectura bastante distinta. La verdad que en el 2020 tuve el privilegio de ser candidata de una coalición de gobierno. Otra vez nos reíamos con Andrés Ojeda que él me decía che, soy nativo coalicionista y le digo sí, nos tocó ir juntos porque era mi suplente en el 2020 y tuvimos toda una coalición apoyándonos. Ahora yo creo que estos son logros y hitos muy importantes. La verdad que presentarse a la interna del partido nacional, primera vez que una mujer se presenta a la interna y sostiene esa candidatura y obtuvimos la quinta parte de los votos del partido. La verdad que yo lo hago como una lectura importante, más allá de que por supuesto queríamos votar mejor, pero decís, bueno, acá hay una quinta parte del partido que nos apoyó, que nos dio para adelante, que creyó nuestra manera de hacer política y a esa gente nos debemos, esa gente es la que vamos a representar y no solamente a esa gente que votó la interna, sino que queremos que nos sigan votando por supuesto en octubre y que más personas crean en nuestra manera de hacer política y en nuestras propuestas. Ahora hablamos del herrerismo y cómo vas a seguir vos en tu camino político hacia las elecciones, pero quería consultarte sobre un tema puntual que es la salida de Gabriela Fossati que se había sumado a sumar como con mucha fuerza se enojó y se fue. ¿Sentís que se equivocó? ¿Que dio un paso que no esperó, que no dio el tiempo a reflexionar, a pensar? ¿Cómo lo leíste? me parece que es una decisión totalmente personal y yo no me voy a poner a indicar lo que tiene que hacer cada uno con su carrera política. Yo creo que fue una decisión como decís tú, rápida y que la mantiene dentro de la coalición. Ella había hecho propuestas técnicas más interesantes y ahora está dentro de la coalición de gobierno pero en otro partido. ¿No te molestó? ¿No te... No, molestó. Viste que yo soy una persona de muy buen talante. No suelo molestarme con facilidad sino que miro el futuro pensando siempre en lo mejor para los uruguayos, qué propuestas hay que hacer, qué ponemos arriba de la mesa, qué voy a poner yo. Así que no soy una persona quisquillosa de andarme molestando. La caída de las encuestas en el Partido Nacional son muchas Fossatis que dijeron bueno, así, no y se fueron. No, mirá, yo creo que a los números y a las encuestas siempre hay que ponerlos en revisión, prestarles atención pero siempre hay que esperar a ver si se consolidan tendencias o no. Viste que yo tengo una formación profesional, leo como economista que para que un número se convierta en tendencia hay que tener al menos dos mediciones. Entonces, esta es la primera medición, obviamente prestamos atención y como partido queremos fortalecernos y liderar la coalición y lograr el próximo gobierno. Miramos con atención, vemos cómo podemos actuar como partido y esperamos a la próxima encuesta a ver qué pasa. Ya en el 2019 había sucedido también luego de las internas, vamos a ver qué pasa en la segunda medición. Pero yo confío mucho en el partido, confío mucho en que los uruguayos quieren continuar este camino de transformaciones y que ven en el partido nacional el partido que inició estas transformaciones. Luis Lacalle Pou las inició y ahora las va a continuar Álvaro Delgado. Entonces, nosotros vamos a estar en ese barco charlando con la gente, le vamos a seguir preguntando a la gente qué más nos hace falta porque todo no se logra concretar en cinco años y sobre esos puntos de qué más nos hace falta es donde nos vamos a afianzar para que las personas voten por una nueva oportunidad de seguir creciendo y de seguir avanzando. Gabriela Fossati no fue la salida más significativa que tuvo SUMAR, Alianza Nacional también se fue de la agrupación para aliarse con la lista 40. ¿Cómo viste esta soltada de manos si se puede llamar así? Mirá, la verdad que SUMAR tenía varios objetivos cuando lo creamos. En primer lugar, el objetivo de hacer política bien cerca de la gente. En segundo lugar, de hacer propuestas que tuvieran que ver con lo que la gente nos planteaba en todo el país. Y en tercer lugar, proyectarme a mí como precandidata a la presidencia. Lo tercero no salió. Salí segunda con el 20% de los votos. Y por lo tanto se reordenan las cosas como siempre después las internas. Se reordenan las agrupaciones, las listas y en ese reordenamiento yo voy a trabajar junto al herrerismo con mucha fuerza profundizando esas propuestas que hicimos. Nuestros técnicos de todos los sectores están trabajando muy en conjunto con los técnicos de Álvaro para unificar este programa de gobierno y estoy muy contenta de que se han incorporado muchas de nuestras propuestas como bajar el costo de vida, como la creación de 15.000 puestos de trabajo para jóvenes y a mí me van a tener trabajando junto a la gente dentro del herrerismo profundizando las propuestas. Luego de la elección interna, luego de la apuesta dedicada por Ripoll, claramente una persona que viene de la izquierda, que viene del sindicalismo, que integra una lista que se llama De Centro, que reúne a figuras que tratan de posicionarse en el centro político justamente. La primera movida desde el lado del herrerismo fue el proyecto de ley o de Luis Alberto Heber tendiendo a criminalizar o poner que es delito dormir en la calle. ¿Hay una apuesta del herrerismo en el plano en el que quedó el Partido Nacional de posicionarse a la derecha, de apostar por un electorado más de derecha? En el Congreso del Herrerismo nosotros transmitimos nuestras ideas como las ideas de la libertad, le llamamos. ¿Por qué? Porque creemos que precisamente con más libertad es que se obtienen más oportunidades para la gente, más oportunidades de trabajo, más oportunidades de poder cumplir tus sueños, tus proyectos. Dentro de esas ideas de la libertad yo tuve a cargo presentarlas que tienen que ver con el mercado laboral, con la economía, Luis Alberto tuvo a su cargo presentarlas de seguridad y una de ellas fue ese proyecto, Luis Alberto ya estuvo acá la semana pasada y lo explicó en profundidad, lo charló con ustedes, pero sí nos posicionamos como el segmento del partido que apuesta por defender la libertad en el entendido que con más libertad es que vamos a tener más prosperidad y en el entendido de que la libertad es la que genera más oportunidades. Es muy importante que tengamos un posicionamiento. Pero la libertad la defienden todos, digamos. Bueno, mirá, yo creo que la libertad tiene que ser la libertad del sentido común. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de bajar el costo de vida, hablamos con sentido común. Son políticas liberales, políticas liberales económicas, pero son políticas de sentido común. Mirá, que el jabón, que la pasta de dientes, que el shampoo, si salen baratos en Argentina, que salgan baratos acá también. La libertad del sentido común. Che, si Venezuela es una dictadura, decimos que es una dictadura. O la libertad del sentido común, cuando la gente dice, che, yo siento que el Estado mete mucha carga sobre mis hombros, decirle, sí, tenés razón, tenemos que bajar el gasto público para sacarte la carga sobre tus hombros y empezar a bajar los impuestos. Ese posicionamiento que tiene que ver con la libertad, con el liberalismo, ese posicionamiento que vamos a tener desde el herrerismo, pero profundiza lo que ya veníamos trabajando. Y es de sentido común la propuesta de Heber de criminalizar a las personas que duermen en la calle cuando en un enorme porcentaje no tienen opción. Sí, en realidad el proyecto de Luis Alberto y de todo el herrerismo, porque yo también defiendo ese proyecto, tiene que ver con lo siguiente, es muy importante el trabajo que ha hecho el Mides con las personas en situación de calle, muy importante. ha multiplicado los refugios 24 horas, los refugios para ir con animales, los refugios para ir en pareja, para las madres que tienen hijos y hay gente que está en situación de calle y que es acogida en esos refugios. Luego hay otras personas que por más que el Mides pone todos sus dispositivos, los lleva hasta la puerta donde en Casavalle los reciben y les ofrecen todos los servicios, hay personas que no quieren usar esos servicios. Entonces, lo que proponemos es que cuando una primera vez, una segunda vez y una tercera vez las personas en situación de calle no quieren utilizar los servicios del Estado de salud mental, de reinserción laboral, de tratar de que la persona vuelva a disfrutar de convivir en la sociedad, ahí es como cuando en los temas de drogadicción se va hacia una internación compulsiva. Esa es la propuesta, es una propuesta que me parece que responde a lo que la gente está pidiendo y en todo caso será una propuesta para debatir. Yo creo que acá nos tenemos que animar a poner arriba de la mesa propuestas que generen debate, que generen conversación y donde podamos intercambiar ideas. Siguiendo con esta premisa del sentido común, me pregunto si el Partido Nacional a la interna aplicó el sentido común en el tratamiento del caso Karam. Bueno, desde nuestro lugar sin lugar a dudas nosotros hicimos campaña en todo el país y ya cuando hacíamos la campaña en Artigas nosotros estábamos en oposición dentro del Partido Nacional en oposición a quienes estaban llevando adelante la Intendencia por entender de que había denuncias de irregularidades que eran muy fuertes que estaban en manos de la justicia. De hecho nosotros como sector ya habíamos presentado a través de Alianza Nacional habíamos presentado en el directorio dos cartas pidiendo que se tratara el tema así que sí yo en eso la política con sentido común me acompaña a todos lados y me parece muy bien que el directorio haya decidido que estas personas no puedan usar más el lema del partido. Pero tardaron la verdad que fueron varios días ya sabiendo que Karam tenía una condena por haber cometido un delito penal Bueno, nosotros desde antes desde mucho antes de la condena ya habíamos presentado las cartas en el directorio habíamos pedido que se tratara el tema lo dijimos en conferencias de prensa durante la campaña conferencias de prensa que hicimos en marzo en junio así que yo tengo la tranquilidad de que el sentido común nos acompañó toda la campaña Y esta inhabilitación para usar el nombre del partido nacional para postularse para Valentina Dos Santos una vez que haya cumplido la condena que tiene ¿va a seguir vigente? Para mí sí, claro, por supuesto La votó el directorio y se tiene que mantener ¿No se tiene que rever una vez que haya cumplido la condena? No creo que se tenga que rever para nada ¿Y qué valoración hace de todo el episodio? Y la verdad que es bastante lamentable ¿No? Pero eso nosotros ya lo dijimos durante la campaña ¿Y por qué la gente de Artigas votó masivamente esa lista? ¿Y no la opción que ustedes le daban? Le tenés que preguntar a la gente de Artigas Pero no tenés Estuvo ahí Estuvo en Tomador Estuvo en Artigas Estuve en Artigas muchas veces y la verdad que cuando hablás con la gente en Artigas se hablaba mucho de los temas de precio de frontera se hablaba mucho de generar más oportunidades de empleo porque es un departamento que tiene necesidades de empleo necesidades de más presencia de educación terciaria que también te reclamaban y nosotros contemplamos todo eso y hablamos de esos temas y también mucha gente nos planteaba las injusticias que estaban sucediendo en la Intendencia y por eso nosotros nos pusimos de al lado de la gente O sea, ¿son departamentos en el cual el voto lo decide un aparato clientelístico? Yo creo que el voto siempre está en manos de los uruguayos, Leo Yo confío mucho en el criterio de los uruguayos y creo que después de este episodio de haberse comprobado irregularidades los uruguayos con sentido común votarán lo que tienen que votar Y en este sentido el caram siempre fue defendido por el presidente Luis Lacalle Pau de hecho un diputado que estuvo acá con nosotros en el Frente Amplio contó que hace no mucho tiempo tras el presidente incluso mandó el mensaje de blindar a caram después del episodio lo único que hizo una breve referencia dijo lo que está mal está mal ¿no debió haber tenido una postura más firme para condenar a alguien que él hasta hace muy poquito respaldaba con firmeza? Bueno, yo creo que en eso de blindar a es un mito ¿no? A nadie le consta que el presidente de la república haya dicho eso entonces vamos a dejar mitos por un lado y realidades por otro Lo dijo en la junta departamental el alcalde de Bella Unión Bueno Es un alcalde Es una persona que afirma algo que no nos consta y yo creo que el presidente fue claro dijo lo que está mal está mal mensaje más claro que eso está mal y lo decimos todos con mucha claridad y nosotros lo venimos diciendo desde antes de que se produjeran las condenas de la justicia por eso nosotros ahora lo que nos tenemos que enfocar es en un partido nacional que va rumbo a octubre para obtener una presencia parlamentaria importante rumbo a noviembre para defender a nuestra fórmula en el balotage y para poder darle a los uruguayos cinco años más de transformaciones de seguir adelante de profundizar las oportunidades de generar más empleo de abaratar el costo de vida de que lleguen más inversiones de que Uruguay se posicione como un país de primera línea ya se logró mucho queremos lograr más los uruguayos nos siguen pidiendo más la semana pasada el candidato por el frente amplio yamandú orsi definió a este gobierno como una administración que está atravesada por la deshonestidad y por un cúmulo permanente de escándalos ¿qué te parecieron a ti estas afirmaciones? me parece totalmente fuera de lugar el frente amplio hablando de deshonestidad cuando bajo su mandato hubo procesamientos de un ministro de economía de un presidente del banco central de un director de casinos de un vicepresidente de la república yamandú orsi realmente tendría que ocuparse de mostrar cuál es su programa de participar en las instancias de debate y de opinión que los organismos y las instituciones le ofrecen y que él se niegue a participar y de marcar una posición clara en cuanto a si va a defender a los trabajadores y a sus ahorros o no me refiero al posicionamiento respecto al plebiscito va contra la bueno ahora el frente amplio dio libertad de acción y por lo tanto es una gran lava de manos él es el candidato del frente amplio un partido que hace una gran lava de manos en el tema de la seguridad social y él como candidato del frente amplio no le indica a ninguna persona que vaya a votar al frente amplio che qué es lo que te conviene hacer para proteger tus ahorros y proteger tu futuro por lo tanto creo que está omiso que está haciendo una gran lava de manos que no está presentando sus ideas en ninguna de las áreas y que tiene que ponerse de acuerdo con lo que dice y lo que expresa en diversas entrevistas porque cae en contradicciones de manera permanente dijo que el país estaba cayendo a pedazos a las dos semanas dijo que había que mantener una conducción económica parecida a la de este gobierno entonces hay muchas contradicciones y creo que en época de elecciones la gente merece conocer propuestas y conocer la verdad de parte del candidato de Frente Amplio ahora los escándalos del Frente Amplio Sendik el remate de Pluna la regasificadora en fin estuvieron sobre la mesa en la campaña pasada y el Frente Amplio seguramente pagó un costo por ellos de hecho perdió y parte seguramente del electorado lo habrá tomado en cuenta para votar o sea es un tema ya laudado electoralmente ahora en este gobierno hubo una serie indudable de escándalos el último fue el de que estábamos hablando de Karam y Valentina Dos Santos en Artigas de parte del gobierno del Partido Nacional no tiene que los candidatos del Partido Nacional ofrecer una política superadora respecto a este tema una explicación y también una garantía de que en un próximo gobierno va a haber un mejor estándar en este nivel mirá Leo yo creo que nosotros como candidatos y como personas siempre tenemos que defender la ética la transparencia yo lo he hecho a lo largo de mi carrera política y a lo largo de mi carrera en el sector privado también y creo que la enorme mayoría de todos los dirigentes blancos tenemos esos parámetros hay casos puntuales como el de Artigas sí, por supuesto hay que señalarlos y decir esto no va más claro hay que decir estas personas no pueden usar el lema del partido por supuesto y así lo estamos señalando y siendo muy firmes en la condena estamos dando una señal muy clara a los uruguayos a los electores nuestros y a los que no son electores nuestros de que en un partido de 187 años y con valores muy claros este tipo de cosas no se toleran no pasó lo mismo con el caso de Albizu porque Albizu que todos lo sabemos lo que pasó en la comisión técnico mixta de Salto Grande hizo entrada a los ediles de la 404 muchos de ellos no renunciaron y no solo no hubo una condena porque se renunció y se aplaudió la renuncia pero además Álvaro Delgado lo está apoyando para que sea intendente ahí la vara es distinta yo creo que ahí también fui clara en su momento es más en este programa me preguntaron mucho yo no me puse desde ese lugar y yo creo que tenés que distinguir lo que son delitos que se cometieron muy gruesos en la gestión del Frente Amplio de comportamientos éticos que si la gente considera que están mal y yo en su momento lo señalé como algo que estaba mal y bueno no serán acompañados de votos nosotros como partido lo que planteamos es el Uruguay empezó un proceso de cambios los uruguayos hoy tienen más empleo que antes los uruguayos tienen más ingresos que antes se conoció ayer el dato de ingresos es el nivel de ingreso de los hogares más altos de los últimos 7 años es muchísimo eso los uruguayos tienen más oportunidades que antes de estudio con la transformación educativa todas estas oportunidades y este primer piso de transformaciones como dice Álvaro que hemos logrado ahora tiene que convertirse en un segundo piso en una segunda ola porque los uruguayos queremos más y por eso vamos a ir hacia profundización ¿en qué? en bajar el costo de vida para que te rinda más el sueldo en crear oportunidades de trabajo para los jóvenes en que la salud llegue a los distintos puntos del Uruguay en igual medida con la misma cantidad de especialistas y son todas contribuciones que hacemos entre todo el equipo de los blancos yo voy a defender muchísimo lo logro de este gobierno voy a defender que el partido nacional es el que puede llevar la bandera de los cambios y de seguir adelante y vamos a pedirle a la gente que nos siga acompañando en octubre y en noviembre ¿el partido nacional está trabajando en la creación de un plan de gobierno que contemple la reforma del PIT-CNT adentro de la constitución? en el programa único del partido nacional que yo sepa no está contemplado eso lo que si nosotros propusimos desde el herrerismo y me parece muy importante es el voto secreto en los sindicatos ¿a qué me refiero con esto? nosotros tenemos que modernizar las relaciones laborales no solo dar una flexibilidad en que el empleado y el empleador negocien che mira quiero laburar de lunes a jueves y me quiero tomar el viernes libre dejame partir la licencia o si no quiero usar un día de licencia dejame trabajar más horas de lunes a jueves no las contabilizamos como extras y me tomo el viernes libre eso son modificaciones de las relaciones laborales sino también avanzar en el voto secreto de los sindicatos en medio de una asamblea se está votando una huelga y bueno hay una presión porque che levantaste la mano no levantaste la mano cada uno tendría que tener la libertad y por eso nos apoyamos tanto en las ideas de la libertad de hacer su voto secreto y también en la elección de autoridades sindicales eso lo estamos promoviendo desde el herrerismo no me consta que eso vaya a estar en el programa único del partido nacional si lo otro lo de la modernización de las relaciones laborales está incluido en el programa del partido pero la forma a ver capaz que no lo entendí bien pero la forma de decidir o de resolver como la central sindical decide sus posiciones sus posturas no es resorte estrictamente de la central sindical de la central sindical si yo me refiero a los sindicatos en particular de hacer una normativa que le dé la oportunidad a las personas que forman parte de un sindicato de tener la libertad de elección mediante el voto secreto tanto de sus autoridades como de votar muchos lo tienen algunos lo tienen otros no nosotros queremos promover que esté instalado en la mayor cantidad de sindicatos para darle más libertad a quienes pertenecen a esos sindicatos ¿y alguna otra reforma a los sindicatos o solo esa? nosotros estamos planteando únicamente esa ya salió el tema de la personería jurídica eso ya se votó y estamos planteando eso y estamos planteando más libertad de trabajo esto que yo señalaba de poder decidir cómo querés computar las horas y los días de trabajo de la semana da una libertad enorme hoy pasa ¿cuántos de los que nos están escuchando saben que fueron hablaron con su jefe y le dijeron che necesito el viernes y el lunes libre se casa a mi hijo en salto dejame che parto y la ley no te lo permite supuestamente tú tus días de licencia son bloques que se pueden dividir de 10 y 10 tampoco te permite la ley compensar horas de trabajo un día por otro y sabemos que en la realidad sucede pero estás por fuera de la ley estás sin protección el trabajador y sin protección la empresa lo que decimos es actualicemos eso pongámoslos en las nuevas leyes laborales y admitamos una realidad del mundo del trabajo que está cambiando y que exige esa flexibilidad ¿por qué de momento no se refleja la popularidad y la buena evaluación que tiene el presidente de la calle POU en la intención de voto del partido nacional? hay una brecha bastante grande en las encuestas bueno pero mirá que la popularidad del presidente hace que también el partido nacional sea muy bien evaluado capaz que te referís a la última encuesta donde particularmente una baja en la intención de voto vamos a esperar a la próxima yo creo que vamos a repuntar y creo que precisamente porque lo he recorrido el país no es que me lo invento y bueno a ver qué me parece he charlado con la gente la gente está agradecida de los cambios que inició este gobierno obviamente te piden más cosas te piden que continuemos por ejemplo con la reducción del costo de vida o te piden che mirá que haya más disponibilidad de especialistas acá en mi pueblo cuando voy al sistema de salud público pero lo que te piden es continuemos no hay un ambiente de cambio viste no hay una reivindicación de che yo quiero otra cosa no che quiero un poco más y ese poco más es el que vamos a dar mediante programa y mediante el partido nacional ¿cómo viste la llegada de la llegada o bueno el Pedro Bordaberri al partido colorado con su lista al senado? y bueno me parece algo muy positivo nosotros a mí siempre me van a encontrar comprometida con el partido nacional y comprometida con la coalición así que cualquier figura que se incorpore a la coalición me parece que es una ganancia para toda la coalición y más un legislador de fuste como fue Pedro ¿se puede pelear el balotalla delgado? perdón ¿Pedro? no bueno acompañando a Ojeda sumando votos para Ojeda no no mira yo creo que el partido nacional va a liderar la coalición en muy buena sintonía y trabajando muy bien tanto con el partido colorado como con Cabildo como con el partido independiente hacia eso es hacia lo que nos dirigimos y creo que como partido tenemos que apostar a un crecimiento del partido un crecimiento de nuestra bancada y un crecimiento de toda la coalición no hay chance entonces de que el partido bueno eso lo dirá el destino pero digo yo creo que la verdad tenemos una fuerte propuesta tenemos un gran candidato a presidente vamos a estar todos remando para el mismo lado y creo que a nuestro partido le va a ir muy bien Nora Rafa muchas gracias por vernos muchas gracias muy amable gracias amable vamos ahora a una tanda a nuestro regreso vamos a estar hablando gracias a todos los que nos siguen